Esperándote esta noche siento algo especial El latido de mi corazón a toda velocidad No te puedo olvidar, ni un momento has provocado la locura en mi Tan solo espero que tu vengas pronto, solo quiero estar junto a ti Un saludo, tanto gusto, encantado de volvente a ver A la noche, por delante, tu me miras y yo también Se acaba enseguida la conversación, la ropa buena es una situación Nada aprena el deseo, solo hay pasión Si quieres duerme en otra ocasión Bárcame número 1 en 666 Bárcame número 1 en 666 Me has dicho algunas veces Si esto nos puede agotar Nicotina y unos tragos Es la vitamina ideal Y amor a todas horas y en cualquier lugar Puedes ser muy original Hacia arriba y abajo, como quieras tú Siempre que el cuerpo te pida más Bárcame número 1 en 666 Bárcame número 1 en 666 Hacia arriba y más Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Marca mi número, 666 Marca mi número, 666 Marca mi número, 666 Marca mi número, 666